El lugar natural de formación de los profesionales son las facultades, no son los colegios profesionales, no son los institutos de investigación, o si bien institutos de investigación, pero dentro del ámbito académico universitario. Entonces, articular con los colegios profesionales estas instancias para que los graduados puedan volver a la facultad es importante. Por lo menos en el caso de nuestro ingeniero Romo, que no tenemos el hábito, en muchos casos, de volver permanentemente a la facultad. Así que esto es una instancia sumamente importante para eso. Y las jornadas que han ido creciendo a lo largo de los años, con muy buena presencia, muy buena participación. Sí, sí, esto se ve, recién lo decía Sergio González, el decano, la cantidad de póster, la cantidad de gente que participa, evidentemente esto está logrando un prestigio que inclusive a nivel nacional no es común que se desarrolle este tipo de jornada, por lo cual, sobre todo integrando las dos carreras de la ciencia agroalimentaria, agronomía y veterinaria. Entonces, es doblemente satisfactorio esto, digamos, porque constituye quizás un hito a nivel nacional que sería bueno que lo imiten algunas otras universidades también para favorecer esto de la formación permanente, que es lo que tenemos, nos obligados estamos a tener como graduados. ¡Gracias!